Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del terror con un top increíble de los juegos más espeluznantes en Roblox. One the Horror Mansion. Descripción. Un juego donde el personaje debe escapar de una mansión sin ser atrapado. Destacado. Más de 20 millones de jugadores desde su lanzamiento en 2016. Doh sobrevive al asesino. Descripción. Un juego con temática de asesinato que promete sustos y acción. Observación. Claridad en el concepto a través del nombre del juego. Tres Zombie Rush. Descripción. Enfrentarse a hordas de zombies con acción constante. Detalle. Aún en fase alfa, con potencial heredero espiritual de Call of Duty Zombies. Core Dead House. Descripción. Explorar una casa con seis personas idénticas, creando un ambiente de terror. Popularidad. Ganando adeptos a lo largo de los años en Roblox. Sang. The Horror Elevator. Dos. Descripción. Una experiencia de ascensor llena de sustos y peligros. Éxito. Cerca de 100 millones de jugadores en esta nueva entrega. Sexto. The Apartment. Descripción. Explorar un edificio de apartamentos aparentemente normal con elementos de terror. Popularidad. Destacado por su fama en la comunidad de YouTube y streamers. Ever Stop It Slender. Descripción. Juego que aborda el mismo planteamiento que el juego original Slender The Eight Pages. Recomendación. Se aconseja jugar con auriculares para una mayor inmersión. Oat Confined. A Story of Death and Shadows. Descripción. Escapar de habitáculos antes de caer muerto en un juego tenso. Evaluación. Considerado uno de los juegos de terror más importantes en el catálogo de Roblox. Nueve. Dead Silence. Descripción. Inspirado en la película. Silencio desde el mal. Con una experiencia espeluznante. Sugerencia. Se recomienda jugar con las luces apagadas y auriculares puestos. Diez. El Pueblo del Terror. Descripción. Explorar un pueblo lleno de misterios y peligros. Popularidad. Acumula más de un millón de jugadores. Once. El hospital embrujado. Descripción. Basado en la idea de hospitales como lugares habituales para juegos de terror. Participación. Más de 10 millones de jugadores han experimentado los terrores del hospital. Doce. Laberinto del Terror. Descripción. Sobrevivir en un laberinto terrorífico sin escapatoria. Enfoque. Explora el miedo de perderse en un lugar aterrador. Trece. Escape the Carnival of Terror, OBI. Descripción. Experimentar atracciones de feria con un toque aterrador. Popularidad. Más de 250 millones de visitas desde su creación en 2020. Catorce de Mimic. Descripción. Inspirado en el folclore japonés, con criaturas extrañas y peligrosas. Influencia. Explora mitos japoneses, incluyendo elementos de terror. Quince. Dark Corners. Descripción. Juego de acción y terror que involucra recorrer laberintos infernales. Experiencia. Ofrece acción intensa y terrorífica. Dieciséis. Era of Terror. Descripción. Escapar de un lugar lleno de dinosaurios peligrosos. Inspirado en Jurassic Park. Inspiración. Basado en el juego Primal Carnage. Extinction de Roblox. Diecisiete Specter. Descripción. Un juego famoso sobre fantasmas y exploración paranormal. Dinámica. Actualizado constantemente con nuevos contenidos y misterios. Dieciocho. Frigid Dusk. Descripción. Sumergirse en los mundos oscuros de un antiguo bioagente mutante. Nota. Se puede enfrentar a la criatura en una sala privada, pero se aconseja precaución. Ahora dime. ¿Cuál juego vas a jugar? Derrocar a su padre. Cronos. Y liberar a sus hermanos. Armadoc. 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 Armadoc.